Estamos con Tachi, así la conocemos todo, Olga, es el nombre real. Bueno, estamos con el nombre de Fantasía por el cariño también de tantos años de conocerte, Tachi. Y por otro lado, de conocer esta realidad que te involucra, como a todas las familias, ¿no? Volver a clases. ¿En qué escuela estás y cuál es tu cargo? Bueno, estoy en la Escuela 57 de Colonia Merú, es una dirección de cuarta con una maestra de segundo ciclo. Yo doy primer ciclo, los tres grados, primero, segundo y tercero. Y una profe de nivel inicial que tiene multisala, da sala de tres, cuatro y cinco. Y bueno, somos las tres de todos los días, más el cargo de ordenanza. Y bueno, tenemos un profesor de Educación Física que viene una vez a la semana, comparte con otras escuelas y un cargo compartido de biblioteca. ¿Todos son de Crespo? No, las seños, las tres somos, las seños de grado y sala somos de Crespo. La ordenanza es de allá, de Colonia Merú, y bueno, los otros profesores de San Benito y de Paraná. Tenemos tantas cosas para preguntarte. ¿Tenías ganas de volver? Sí, la verdad que justo te digo, recién llegadita desde hace un ratito. Bueno, desde el comienzo, yo siempre digo, yo lo vivo también como mamá, con mis chicos en la escuela. Y uno tiene una relación muy cercana siempre con los chicos. Y bueno, la verdad que yo considero que esto ya es un desafío que nos tiene que involucrar y que nos tenemos que ir animando. Así que, bueno, como contarte que recién les decía que la previa por ahí es un poco complicada porque uno tiene muchas incertidumbres. No hay incertidumbres, pero estamos todos en esto de adaptarnos a vivir de esta manera. Y los protocolos son grandes, son grandes desafíos. Desde el uso del barbijo en los chicos hasta lo que vamos a enseñar, porque en realidad hoy es así. Así que, pero bueno, hoy exitosamente nuestro primer día. Comenzamos el primer día con, bueno, con una chiquita con fiebre de inicial que la mamá nos contó, que también podían ser los nervios de noche. Entonces, bueno, no, como indica el protocolo, hablamos con la mamá que no, que no se reincorporaba hoy ni tampoco la hermanita. Ahora tenía turno, me mandó un audio recién la chiquita de sala de cuatro. Entonces me dice, señor Tachi, me dice, ahora lo voy a visitar a Javier y él me va a curar la panza y yo el lunes voy a poder volver. Mi amor, le compartí a las chicas el audio, pero bueno, esta responsabilidad de todos. Es así, si ante cualquier duda, ante cualquier síntoma, las mamás saben, está el protocolo y hay que seguirlo. Y bueno, así estamos. ¿Cuántos alumnos tiene esta escuela? Y tenemos 32 en total. Inicial tiene 10, de sala de 3, 4 y 5. Primer grado, bueno, en total en primer ciclo tenemos 12 y en segundo ciclo 10. Bien. Bueno, y hablando del regreso, ¿cómo es? ¿La misma cantidad horaria que antes? Bueno, cada escuela va adaptando también sus espacios, sus docentes, la realidad que tiene en este plan de volver a la presencialidad. En nuestro caso, nosotros decidimos como por protocolo, tienen que ser menos de 15, que hay que cuidar las distancias y todo. Decidimos, hoy que empezamos y estos días como para ir viendo también cómo se desenvuelven los chicos, nosotros, todo como vamos. Lo hicimos en la mitad de cada grupo. Así que yo hoy, bueno, con este tema que una nenita no pudo ir, pero hubiera tenido 6, ¿sí? Pero hoy, primer, segundo y tercero, trabajó con 4, con 5 trabajó de sexto grado, e inicial trabajó con 6 hoy. Entonces, y bueno, no es toda la tarde, son 2 horas, que al no tener recreo, bueno, hoy era un poquito el reclamo de ellos, ¿no? Entre que muchos por ahí estamos fuera de estado para la presencialidad, porque ellos, la verdad, también me sorprendió mucho verlos, verlos, cómo avanzaron en el aprendizaje, que ese por ahí era siempre la duda de uno, ¿no? De ver cómo me leían la cartelera, por ejemplo, de primer grado, de ver cómo están escribiendo, cómo manejan las letras. Bueno, sí, por ahí como te contaba, hoy fue todo un trabajo de recopilar este tiempo de no poder estar en la escuela. Entonces, fue de muchas emociones, de ver cómo se sentían, de qué deseaban para el próximo año. Tenían que dibujar como las fotos de lo que fue este tiempo de ellos, qué cosas nuevas aprendieron. Entonces, surgieron cosas muy lindas, como quien había aprendido a andar en bicicleta sin tener el manubrio. Aprendieron a cocinar, aprendieron a manejar la videollamada. O sea, bueno, de todas cosas iban surgiendo de ellos también. Y bueno, obviamente el deseo de ellos es volver nuevamente a su escuela, obviamente, que sin barbijo y todos los días. De que podamos hacer campamentos, de que tantas, tantas cosas. Y hoy lo más lindo era escucharlos, ¿no? Bueno, hoy trabajamos al aire libre, como por ahí te dije, debajo de un árbol. Hoy sacamos las mesas y trabajamos ahí. Nosotros le propusimos a las mamás trabajar con los barbijos inclusivos, que son los que son transparentes y que dan un poquito más de flexibilidad a la hora de poder respirar. Y, sobre todo, nos pueden ver la boca en el movimiento, porque ellos hoy me preguntaban, enseño, volver, cómo se escribe. Y bueno, con qué ve, o qué sé yo, o en los grados más bajos que te preguntan con cuál letra. Entonces, el movimiento de la boca siempre es muy importante, sobre todo en ellos que aprenden a leer y escribir. Y bueno, todo un desafío que acá estamos. ¿En qué condiciones encontraste las instalaciones? Bueno, yo siempre digo, bueno, como las escuelas de Crespo, que nuestras escuelas siempre están en buenas condiciones, mantenidas por las cooperadoras, por gente que siempre está cuidando los detalles de la escuela. Nosotros estuvimos yendo a la escuela cada 15 días, cada 20 días. Entonces, estaba mantenida. Igualmente, ayer fuimos a darle una manito a la ordenanza y, sobre todo, a lavar mucho con la bandina y con todo este protocolo, que siempre a último momento, porque también surgió un poco, muy rápido todo esto. De volver. De volver. Hoy estamos hablando que es miércoles, así que la semana pasada nosotros teníamos que estar mandando un protocolo. Todo esto, sí, me parece que la semana pasada fue, ya ni me acuerdo ni en qué día estamos. Y bueno, fue todo muy pronto, cada escuela tenía que mandar. Yo fui el viernes a Paraná, sí, fue así. El miércoles tuvimos que presentar el protocolo. El lunes reunión, el martes, y enseguida teníamos que mandar un protocolo tentativo y ver si lo iban a poder aprobar. Bueno, en el caso de nuestra escuela, nosotros teníamos todo para comenzar. No tengo personal en riesgo. Tenemos el caso de ordenanza, que la tenemos hace, este es el tercer año que tenemos, que en realidad es compartida con el secundario, pero en papel y figura para la primaria. Entonces, es como que el secundario de allá no pudo arrancar. Y nosotros, la primaria, nivel inicial, sí. Y te digo que es uno de los pocos niveles iniciales que ha comenzado. Y es sorprendente cómo los chiquitos se adaptan. Ellos estuvieron trabajando con su seño, entendiendo. Desde cuando llegaban, el ponerle el alcohol en gel, de que la mamá le acomodara el barbijo bien, porque nosotros no. Después pasaba, bueno, jardincito, trabajó en la sala y después trabajó afuera. También se da que la sala de nivel inicial, que nosotros construimos ahora dos años, tiene su sanitario propio, sus piletitas para, tienen tres piletas para lavarse las manos. O sea, se fueron dando todas las cosas realmente para poder volver. Y bueno, hoy muy contento de que se puede. Hay dudas que me gustaría consultar, que quedamos con las maestras para consultar. Esto, como que te digo que ellos reclaman su recreo y su momento de jugar. Era lindo. Hasta cuando ellos fueron llegando, que nosotros los ubicamos cada uno en su silla y en su mesa, al aire libre. Y mientras esperábamos a los demás chicos, era volver a escucharlos, ¿no? A comentar qué estaban viviendo, qué estaban haciendo. La verdad que fue una experiencia, la verdad, muy emotiva. Nunca pensé en mi carrera tener que vivir esto. Y pienso que tenemos que animarnos porque tenemos que ir dándole respuestas a los chicos, como adultos, como profesionales, de que van a poder volver a la escuela. La escuela es muy necesaria para los chicos. Nosotros lo vimos hoy y la verdad que tocamos entre todos la campana un largo rato. Bueno, estuvo todo muy calculado entre las cuatro que estamos trabajando todos los días en la escuela, con nuestra ordenanza también, y desde la música que le poníamos, para que el volver sea una alegría, no sea una situación ni forzada, ni obligada. Si no, lo hablamos también con las mamás, como que esto... Yo le decía yo a los chicos, ¿cuántos chicos tienen ganas de estar hoy en su escuela y no lo pueden hacer? Nosotros tal vez somos unos privilegiados por un montón de factores que se fueron dando, porque es una escuela rural, porque tenemos un montón de espacio verde para trabajar y para que los chicos estén. Pero es un compromiso grande de los papás, de las familias, de los docentes, de los directivos, de los supervisores, todos consideran. ¿Hasta cuándo son las clases allí? Y la verdad que hasta donde tenemos información con presenciales, hasta el 16 de diciembre. Vamos a ver, porque también hay cosas que se van cambiando y que se van viendo. Y bueno, los chicos están asistiendo dos grados, ¿no? Digo, dos días. Este grupo de hoy va lunes y miércoles. Y después el otro grupo es martes y jueves. Es decir, un mes más. Sí, podríamos decir que algo así, entre feriados y bueno. Así que mañana seguiremos con el segundo grupo, que tuvo que esperar otro poquito. Y bueno, pero la verdad que fue una experiencia muy positiva hoy. Y bueno, hay que ir probando y hay que ir viendo. No es por probar como una palabra que uno prueba, pero hay cosas que seguramente uno ajustar totalmente. Esto sí, esto vamos a cambiar, esto tal vez podemos acceder, a esto tal vez no. Entonces, esa fue nuestra experiencia de hoy. Así que...